En el día de hoy le tenemos el crujido de la comunidad de enero 19, también algunos datos de la serie animada de ARK, también le tenemos todo lo que viene para el 31 de enero y mucho más, ahora quédense ahí porque tenemos que hablar. Muy buenos días, gracias por estar aquí con Farrow Plays, recuérdense si les gusta mi contenido y disfrutan de mi contenido, denle a me gusta, suscríbase y denle a la campanita para cada vez que ponga videos sobre juegos nuevos y más de ARK Survival Ascended, vamos al video. Y Wildcard nos reveló mucha información ya en el crujido de la semana que salió este viernes pasado y claro, hablaron de muchas cosas, unas de ellas fueron de que van a revelar cosméticos y un paquete que es para los que quieran crear un juego dentro de ARK. O sea, le van a dar ambiente libre a esas personas que son creadores de contenido para crear su propio juego en ARK. Como pueden ver aquí en algunas fotos ya del video que ellos pusieron, si quieren ver el video pueden ir a la página de Wildcard, o sea de ARK Survival Ascended y ahí podrán ver ya un ejemplo de que han creado con ese contenido que va a salir para ustedes. Dice aquí que va a ser para enero 31, estén preparados para eso. Y la serie animada de ARK donde estrellas como Gerald Butler, Bendizo, Mónica Bellucci y más, claro, más estrella, está anunciada para el primer trimestre, perdón, del 2024. Y la compañía Wildcard aclaró que la serie estaba preparada, pero que no había una plataforma que la habían cogido, que la habían ya que la querían estrenar, pero dice que sí ya consiguieron plataforma y que ya viene pronto y que no se desesperen. Saben que sí tienen un público y los jugadores que están ansiosos porque salga la serie. Wildcard también anunció algo grande, ok, que viene ya para enero 31, donde dice cosméticos mejorados, donde explican estamos introduciendo un sistema cosmético mejorado que permitirá a los jugadores crear sus propias obras maestras visuales para estructuras, disfraces y más. Lo mejor de todo es que se pueden usar en cualquier servidor sin necesidad de que los servidores descarguen un modo, ok. Todo puede suceder bajo el capo de su cliente, incluso en los servidores oficiales, ok. Esto trajo mucha controversia, ya que algunos seguidores y algunos ya youtubers están molestos porque dicen que esto es pagar para ganar. Se puede decir, no creo que 100%, porque recuérdense que Wildcard va a sacar muchos mapas gratis sin cobrar, claro. Y claro, entiendo que es un juego rehecho. Por eso sí, estoy con algunos y sí, no estoy. O sea, no es mandatorio comprar los cosméticos nuevos que van a salir, pero sí, por un lado digo que es bueno porque ya te puedes ver diferente a los demás, ok. Ya puede ser a diferentes modificaciones. Pueden ver también que van a salir dinos nuevos que sí lo vas a poder tener si lo compras, si pagas por la modificación, que creo que van a ser 14 dólares con 99 centavos. Para mucha gente es mucho dinero, entiendo. Y como ven aquí, uno de los dinosaurios es uno de estos como el megachelo. Ya comparado al megachelo que le puedes crear bases atrás en la espalda, pero este podrá volar también, ok. Esto es ya la controversia. Yo sí estoy con que es una buena adición al juego, pero no estoy de que tenían que cobrar tanto. Pueden dejarlo ya 7 dólares, 6 dólares, 5 dólares. Creo que la mayoría de 5 dólares está bien para nosotros. ¿Qué ustedes creen? Déjenme saber en los comentarios. Esta es toda la noticia. Recuerden suscribirse, denle me gusta, compartanlo y de nuevo, gracias por estar aquí y tengan una buena noche.